Nunca me esconde mi tan malo Te mi rosas en partir lugar para tirar palo Agua que vida, vida caro Te enviar delante cans, me sofrí de baúl Esta queda vista y poco un ronde Hasta que de tres fron, mi tabilié Poco chay en la ducha y mi por dominer Muah, muah, este mi lo comés Trabo cara sexy mi tabilié Ni manera que bota sex mi tabilié Por subir arriba mi tabilié Chupa mi tabilié Que me los da comé Muah, muah Uuh, uuh, ua Uah, uuh Ti معas en la ducha y mi tabilié Ni manera que bota sex mi tabilié Quienes en la ducha y mi tabilié Por subir arriba mi tabilié Chupa mi tabilié Muah, muah Uuuu, mua mua Mi boan teme, mi no poninga Noyo Obito si voda o Me apasar no se quebra, me da tem estresse Dispensar em begoe, me da bimbe Nos ta trecha cada beso O pelo, o simpel, me ta que da baixa dengo No ta nada com poprinha Posso me da lá, posso cabeça Toda noche mi da ol Me gusta wabu lomba vira ol Anto atraso bira bol Gleipan, plaf, plaf, hol, hol Nun ga mi na wabu voor de baixa, pero da griba mee, bot un reyfiets Anto vota keta ga gespiet, en abu da o temis Dongo Trouble kare sex mi mi tabin lije Nema nergo bot a sex mi mi tabin lije Posso vi riba mi mi tabin lije Chupa mi mi tabin lije Nema nergo bot a sex mi mi tabin lije Posso vi riba mi mi tabin lije Chupa mi pa mi tabin lije Uhh Muah Uhhh Muah Muah Dami solta comprender, yeah, yeah, yeah Dami soltar el cuner, yeah, yeah, yeah Junto nos da tra papel, yeah Junto nos da, junto es que te dabo loco Tofta gusta mi tranquilidad Mire, mire, cerca mi eti tu libertad Junto nos da conta tu restrella na Me integre mi lanta y que pa' mi cubierta bolo